Por usted está tú aquí, por usted está tú aquí, atardecer en la ciudad de Cali. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Sinoé, con esta hermosura de animales, hoy viernes, viernes 2 de junio de 2023. Es esta hermosa fotografía de estos pájaros que circulan por el espacio aéreo de Sinoé, por los árboles, por los cables, la hermosura de estos animalitos, desde la barriada de Sinoé, acá en Cali. O sea, no fue el pajarito, hacia allá. En este atardecer de hoy, viernes 2 de junio de 2023. Sinoé, te ven yo tú, Sinoé, te vio tú, en un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en Sinoé. Este viernes 2 de junio de 2023. Desde el mirador de Yauma, Sinoé, con estas hermosas tomas de cuatro esquinas. Beneficio de los colores, de la clínica humana. Sufría en la época de invierno, pues ya no pate el cable aéreo de Sinoé, después de estar 141 días parado. Se tuvo que presionar a Metro Cali. Íbamos a salir el miércoles a tapar. Bueno, seguimos acá en ese atardecer, acá en la ciudad de Cali, con el sonido de... ¡Tipes! En este atardecer en la ciudad de Cali, precisamente en la ciudad de Cali. Continuamos en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, especialmente desde la orilla de Sinoé, con el sonido del otro celular, del directo que hicimos dedicada hace una hora. Atardecer en la ciudad de Cali, especialmente en la orilla de Sinoé. Sinoé, Teveñotó, Sinoé, Teveñotó, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, precisamente en Sinoé. Hoy viernes 2 de junio de 2023. Desde el menor de Lima, Sinoé, continuamos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la orilla de Sinoé. Una temperatura ya de 26 grados centígrados. Ya el sol se oculta en esta tarde hermosísima en la ciudad de Cali, con las gallinas del mirador, el sonido de los perros y el cable, operando en su segundo día, después de que estuvo suspendido 141 días. Sinoé, Teveñotó, Sinoé, Teveñotó, atardecer. Seguimos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, profesionalmente en la orilla de Sinoé. Hoy viernes 2 de junio de 2023. Desde la montaña mágica de Sinoé, Cali, Colombia, un nuevo atardecer en la ciudad de Cali, profesionalmente en Sinoé. Hoy viernes 2 de junio de 2023. Bueno, seguiremos en tomar videos por ustedes, el resto de la tarde y la noche de hoy, viernes 2 de junio de 2023. Vamos a terminar con el muro de Yo Amo a Sinoé, con el letrero de Yo Amo a Sinoé. Continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la orilla de Sinoé. Y terminamos este atardecer con las gallinas y el letrero de Yo Amo a Sinoé. En esta tarde, este viernes 2 de junio de 2023. Yo Amo a Sinoé, el letrero que se instaló aquí en el año 1997, que es un icono del territorio. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la orilla de Sinoé. Chao, chao, y nos vemos más adelante con más videos.